¿Qué tal Speedcubers? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer la revisión de estos cubos nuevos que nos han llegado a la tienda. Son de la marca Meilong en estilo macarón. Acompáñenme a ver este video. Y bien muchachos, para empezar esta revisión de los Meilong Macarón, qué mejor idea que compararlos con las anteriores versiones para ver las diferencias y novedades que trae el macarón. Y bien, acá tenemos ambos. Vamos a sacar de caja. Este es el Meilong normal, el tradicional. La caja la dejamos a un lado. Y este es el macarón. Y bien muchachos, más que el diseño, no cambia otra cosa debido a que es el mismo cubo, exactamente el mismo, simplemente que cambian los colores. Por dentro es lo mismo, hasta la base primaria de los centros es la misma. Si se lo levanta, solamente que es un poco más apretado. Pero es el mismo, tiene el mismo corte de esquina, la misma movilidad, flexibilidad. Nada cambia, solamente el diseño de los colores. Ahora vamos a pasar con el 4x4. Acá tenemos ambos. Desde la caja debemos diferencias. En este lado de acá, ambos tienen base negra, stickerless, fibra de carbono. Pero a diferencia de este, en el tradicional stickerless, viene el color blanco. Y acá viene la imagen ya del macarón. Ahora vamos a pasar a abrirlos. Al igual que vimos en el 3x3, acá en el 4x4, y me supongo que también en el 5x5 lo veremos. Es el mismo cubo, simplemente cambia el diseño de los colores. Tiene el mismo giro, misma flexibilidad. Ahora pasaremos al 5x5, el penúltimo cubo. Bueno, cabe resaltar que en el 3x3, 4x4 y 5x5 todos vienen con el folleto. Por curiosidad. Y bueno muchachos, esta revisión es algo rápida debido a que, como indiqué ya en los anteriores cubos, lo único que cambia en esta versión son los colores en tono macarón. Si deseas ver, por ejemplo, qué tal es un Melon 5 o el de 4x4, también tenemos videos en nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a hacer un patrón en estos dos 5x5 para ver la diferencia un poco. Y bien, con este patrón que hemos hecho, vamos a poder apreciar un poco mejor la diferencia en los colores. Y por último, vamos a traer el Pyramix Macarot de la marca Melon. Simplemente que lo tenemos agotado en la versión original, pero pondremos una imagen referencial para que lo puedan apreciar. Y bien, algo que me gusta del Pyramix Macarot, bueno, en base de Macarot, es el contraste que tienen los colores. Cuando hacemos un giro así, por ejemplo, me gusta cómo se ve este negro con el color del cubo en sí, bueno, de la pirámide. Y bueno, VQ-Ubers, espero que les haya gustado esta revisión. Fue algo rápida debido a que solamente ha cambiado el tono de los colores. No cambia nada por dentro del sistema, simplemente el tono Macarot. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en otro. Y bueno, VQ-Ubers, espero que les haya gustado la revisión de estos cubos de la marca Melon. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir este video. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. ¡Gracias!